Señoras y señores Señoras y señores La fiesta estaba encendida Acababa de empezar Y al ver donde va la gente Comenzaron a gritar Ay, llego Maricol, güey Y al ver donde va la gente Yo conozco muchos casos No es que yo sea solo uno Y yo conozco a Maricol, güey También a Maricol, Paco Siempre es el mismo problema Decime a todos, yo quiero Porque tienen que mencionar El nombre de ella primero Ay, llego Maricol, güey Yo me voy Ya se va Maricol, güey Ya se va Maricol, güey Gracias por ver el video Gracias por ver el video.